Eso era, para decir que ahora vamos a escuchar de ellos. Bueno, aquí tenemos nuestros panelistas. Tenemos Rosana Alcántara, es la directora de Ancine. Ancine es la agencia en Brasil que se ocupa de contenido. Tenemos a la doctora Ángela Mora, que es la directora ejecutiva de ANTV, la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. Tenemos con nosotros Karim Antonio Lesina, vicepresidente de Asuntos Internacionales de AT&T. Jorge Martínez de León, que es secretario general de Caracol, uno de los dos canales nacionales privados de televisión abierta en Colombia. Y un último panelista que no estaba en la lista, pero lo añadimos porque nos gustaba oír lo que tenía que decir sobre todos esos asuntos, que es Juan Pablo Salazar de Tigo, de Colombia, que es también un operator de televisión de pago, entre muchas otras cosas. Entonces, vamos a empezar por escuchar algo de Rosana Alcántara. Rosana va a hablar en portugués y tenemos una traducción al inglés, gracias a nuestros maravillosos traductores. Y Rosana va a enseñarnos unas diapositivas que son en español, así que ustedes pueden seguir mejor lo que va a decir. Rosana. Buenos días. Primero, agradecerle al invitación por los servidores y también por la Laura aquí representada. Dice que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en un debate que jugamos muy importante para nosotros, para todos. y para la sociedad brasileña. Dicen que la Agencia Nacional del Cine en Brasil es responsable por la regulación y por la inversión de contenidos audiovisuales. Estamos discutiendo la materia de vídeo por demanda. Entendemos que este segmento, que se avizina un segmento muy relevante, aunque un segmento aún pequeño e incipiente desde el punto de vista económico, si comparamos con los otros segmentos de la cadena de audiovisual, entendemos que es muy importante y muy presente, no solo de futuro, sino de presente, las necesidades de regulación de segmentos de vídeo bajo o bajo demanda. Aquí traigo para ustedes un levantamiento hecho por el Global Index de penetración de servicios de vídeo bajo demanda de los primeros tres meses del año pasado. Aquí estamos hablando de tamaño y de potencial en todo el mundo. Identificamos por esta consultoría el Brasil como el tercero país en servicios de ofertas y usuarios de vídeo por demanda en todo el mundo. Aquí, desde el punto de vista, aún de tamaño y potencial con recorte de la América Latina, identificamos ingresos de servicios debido a la demanda, donde identificamos el Brasil con datos de la Global Entertainment y Media Outlook como el primero entre los otros países vizinos. Aquí, aún hablando de tamaño y potencial con recorte específico de nuestro país, los ingresos de servicios de vídeo bajo demanda en Brasil. Video Brasil, esta columna de azul claro, aquí diferenciando las tres más importantes modalidades de asignatura, suscripción en OTT, transaccional en OTT y vídeo por demanda en red dedicada. Percebemos un crecimiento muy expresivo en todos los segmentos, pero especialmente en el segmento de red dedicada en Brasil. También un crecimiento expresivo en OTT, pero como un todo de vídeo por demanda de este servicio. Aquí, para decir para ustedes que nosotros estamos, también como otros países, en una fase de debate ya hace tres años en Brasil, y ahora se vizilla con una propuesta caminando para el Congreso Nacional de regulación sobre la materia de vídeo bajo demanda para el Brasil. Por que regulamentar la materia? Es la primera pregunta que todos nosotros hicimos en varios simpósios, seminarios y debates a lo largo de este periodo, que hemos lidado, conversado y respondido. Porque es un mercado con mucho potencial, es un mercado con mucho crecimiento a lo largo de estos últimos años, como los números vienen apuntando, y es un mercado que ha crecido de forma muy desigual. Es un mercado que ha crecido de forma a mucho poco considerar el producto local, el contenido local. Esta es la primera respuesta que nosotros como un todo hemos tratado de tratar en la sociedad brasileña. ¿Cuáles son las cuestiones principales que están siendo percebidas y debatidas en este universo? La organización del servicio busca observar con contenidos constitucionales, como la libertad de expresión, la diversidad, el pluralismo, la libertad de iniciativa, la isonomía y la igualdad jurídica, la valorización de la cultura nacional. Para nosotros es importante la necesidad, como vimos hoy en varios paneles diferentes, la adecuación de los agentes extranjeros a las leyes locales. Otro aspecto importante, el acceso a empresas pequeñas y debutantes en este mercado. Si hay en un mercado que es muy posible la entrada de debutantes, así como el mercado de games, es este mercado, si pensamos en la cadena y diversidad de la cadena audiovisual. Y, por fin, la implementación de un modelo tributario adecuado a la naturaleza del modelo de negocio. ¿Cuál es el alcance de la regulación? Son tres aspectos que estamos nosotros a discutir. El primero es el alcance de la regulación. Y aquí, naturalmente, hemos estudiado mucho y vimos mucho la experiencia de países europeos, así como Laura nos trae a poco. La similitud con la TV es un aspecto para nosotros muy importante. Responsabilidad editorial, territorialidad del servicio y de la regulación, comunificación social de contenidos, acceso y fruición, contenidos audiovisuales dispuestos y organizados en catálogo, aquellos, solamente aquellos que tienen finalidad comercial a través de publicidad, de ventas y de suscripción, naturalmente, los usuarios generados de cuentas y todos los otros están fuera del escopo y del alcance de cualquier tipo de legislación, de regulación. Y la regulación, por el ejercicio de la actividad, como principal propósito, aquellos que son agregados o derivados estarían totalmente fuera de esta legislación. Y traigo para ustedes un conjunto de debates ya muy avanzados y planificados con las empresas que actúan en Brasil y en el sector y aquellas empresas representadas en el Consejo Superior de la Cine, que tiene representantes de gobierno y representantes de todos de la cadena audiovisual. Ya hicimos, solamente este año, en este último periodo, cuatro grandes reuniones con este hecho específico, donde fueron planificados un conjunto de presupuestos que traigo para ustedes aquí, en reuniones específicas con las OTTs. Desde el punto de vista de promoción de contenido brasileño, de contenido nacional, para nosotros es importante la preservación de la experiencia del usuario como una referencia muy importante, la presencia de contenido brasileño, la promoción de la diversidad, la prominencia de obras nacionales en catálogos visualizados, y inversión en la producción y aquisición de derechos. Como sabemos, la cadena audiovisual es muy importante en la producción y las diferentes adquisiciones de derechos para la rentabilización de contenido audiovisual. Aquí, como dijisteis anteriormente, el benchmark internacional, al cual estamos estudando y nos espelhando, inclusive, en los debates muy recientes de avaliación de procesos de cuotas en diversos países de Europa. Proeminencia, cuotas e inversión son los tres hechos más importantes que hemos estudiado y debatido. Traileres y elementos visuales, especialmente en las legislaciones de Bélgica y Francia, desde el punto de vista de cuotas, disponibilidad en España, Francia y Eslováquia. Inversión, sea por licenciamiento de derechos, sea por producción directa, co-producción, España, Francia y Bélgica, en licenciamiento, Italia, Francia nuevamente, y España en producción. Ainda en proeminencia, para nosotros, lo que nos llama muy atención. La proeminencia atreve atención, estimula el visionamiento de obras nacionales, impulsiona la rentabilidad de las obras nacionales, genera más ventas unitarias, estimula la manutención de obras en el catálogo, genera más interés comercial, representa bajos en cargos para el proveedor de contenido. Desde el punto de vista de cuotas, aseguró una cantidad mínima de obras nacionales en el catálogo, implican un riesgo de elección de títulos, muy orientadas solamente por una lógica financiera, por cantidad versus calidad en muchas situaciones, pueden desalentar el crecimiento de los catálogos y no garantizan la divulgación de las obras para estimular su visionamiento. Consideramos importantísimo debate de cuotas desde el punto de vista de promoción de contenido local. No entanto, todavía, consideramos muy importante las experiencias recientes sobre la política de cuotas en la experiencia y en la vivencia no lineal, en lo que se trata principalmente de vio barro de demanda. Así, entre nosotros, consideramos la política de cuotas, pero no consideramos que la política de cuotas sea absoluta, sea el principal instrumento de protección de contenido brasileño por ocasión de una legislación sobre este segmento de mercado. Desde el punto de vista de inversión, consideramos un ciclo virtuoso muy necesario, muy importante, de parcería con co-produtores independientes, nacionales. Indúcen a una preocupación con la calidad de la obra y con el visionamiento por parte de toda la sociedad, de todo el usuario de servicio, producen menos interferencia en los modelos de negocios, provoca resistencia por parte de los proveedores y exige tratamiento diferenciado por parte de los proveedores pequeños. Buscando concluir, desde el punto de vista de tributación, para nosotros, como ya dije anterior, es muy importante que todos los agentes del mercado tengan su sede en Brasil, o representación de alcance de capital en Brasil, pero pensamos en un modelo de tributación que considera que aborda la obtención de ingresos como hecho económico relevante y la tributación en dos hipóteses muy reales, la obtención de ingresos por medio de la prestación de servicios específicos de barra de demanda y la obtención de ingresos concesión de espacio publicitario. Y buscando concluir, identificamos el Brasil entre los 10 mayores mercados audiovisuales del mundo, como divulgados este año en Cannes, desde el punto de vista de ingresos por la cine. El Brasil hoy tiene un crecimiento en media de 10% en el mercado de audiovisual, donde tenemos cuatro veces más contenido en el horario premium de contenido local de producción independiente en la TV cerrada. Entendemos que la dinamización de esta lógica de ventanas, que es muy importante para el desarrollo del audiovisual, está garantizada aquí, cuando pensamos en la circulación de contenido. Y entendemos un igual aproveitamiento del potencial de exploración de producción nacional independiente, considerando el concepto económico muy caro para este segmento, que es el de la larga estela. Así, cerco la contribución en este panel, diciendo que el Brasil está muy atento a todos los debates que han ocurrido en el mundo aforo sobre este segmento específico, y que para nosotros este es un debate muy avanzado, donde un proyecto de ley está siendo encaminado al Congreso Nacional del país, para que pueda caminar más fuertemente con un debate que viene siendo ya muy planificado junto a los agentes económicos y a aquellos que atúan en el segmento audiovisual. Esto, gracias. Muchas gracias, Rosana. Y se entendió todo muy bien. Entonces, qué perfecto. Y Rosana ya mencionó cosas muy importantes. Dijo que hay un debate sobre la necesidad de regulamentar los OTTs de vídeo, por lo menos. Habló de cuotas, habló de inversión, habló de prominencia en los catálogos, habló de impuestos y habló también de todo, básicamente. Y también del hecho de que también si son extranjeros, necesitan que están regulados nacionalmente. Entonces, Ángela, quería preguntar a ti si tienes la misma visión que Rosana, y en particular, si como el título de esta sesión decía nuevos servicios, nuevas reglas, si estás de acuerdo con la necesidad de tener de regulamentar los OTTs. y en el caso, mejor extender el alcance de la regulación audiovisual existente o es necesario redefinir el modelo regulatorio para adaptarlo al entorno convergente. O al revés, nada, bajamos las reglas que están para los actores tradicionales y seguimos así. Buenos días. A ver, varias cosas un poco para contextualizar y para diferenciar el modelo brasilero. Colombia tiene una legislación absolutamente conservadora. Pensamos que es porque es antigua, porque ya llevamos más de 20 años y esos 20 años en este tipo de servicios pues hace que la regulación se vuelva anacrónica. Pero nosotros desde la autoridad no somos ajenos a efectivamente todas estas necesidades y todas esas nuevas circunstancias y nuevos agentes que efectivamente se introdujeron en el mercado. El tema de las OTTs, el tema de la neutralidad de la red. O sea, el cambio tecnológico hace que el modelo regulatorio de televisión tenga que cambiar. Entonces, aquí hay que definir si vamos a regular el contenido o vamos a regular a los medios que van distribuyendo el contenido. En el tema de las OTTs es regular un medio, pero es que para regular un medio tienes que tener el medio acá, lo tienes que tener geográficamente ubicado acá porque cómo le vas a generar una carga impositiva, un tema tributario, si no lo tienes acá, si no tienes unas plataformas que en la mayor parte están en Estados Unidos. Entonces, lo primero hay que identificar qué es lo que queremos regular y es cómo, cuando tú dices regular, es además de hacer control, vigilancia, seguimiento, pues es un tema impositivo y es que efectivamente tributen porque en el caso colombiano, no sé si lo sepas, todos los ingresos que se reciben por parte de los diferentes operadores de televisión son para lo que nosotros hemos denominado la televisión pública y son unos dos canales nacionales públicos y ocho canales regionales y eso no solamente es infraestructura sino también es contenido. Entonces, todo aquel recaudo que nosotros hagamos de ingreso va para allá. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Primero, por supuesto, que puedan competir, que puedan competir con las OTTs, pero la única manera que pueden contenir es por contenido y lo segundo es que esa operación del servicio que cada vez y tengo aquí a dos que lo padecen a mi lado, cada vez que la gente ve más televisión por internet, más contenido audiovisual por internet, pues efectivamente es un usuario que ellos están efectivamente perdiendo y en la medida en que ellos lo pierden, yo también pierdo porque efectivamente es un ingreso que no va a la autoridad y por supuesto que no va a la televisión pública. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué está haciendo hoy la autoridad? La autoridad, como yo lo he venido diciendo, lleva seis meses trabajando en un insumo técnico para efectivamente determinar qué es lo que se tiene que regular. Nosotros hoy tenemos tres leyes de televisión, una cuarta que fue la que terminó de desagregar unas funciones de la autoridad, pero son leyes de 1995. Entonces, estamos haciendo un insumo técnico que incluye tres componentes que son los más importantes. El tema de convergencia tecnológica. Y es, vamos a seguir hablando de que el servicio de televisión está dado, es por donde se ve, nacional, local, regional. Vamos a seguir pensando que es que la televisión es abierta o cerrada si necesita un cable o si no necesita un cable. o vamos a modificar todo el esquema de ver televisión. Entonces, el primero es convergencia tecnológica y estamos trabajando en ello. El segundo tema es todo el tema de contenido, por lo que yo te digo. Es muy difícil restringir y regular el tema de medios que están por fuera. Entonces, hay que regular de alguna manera algo del contenido acá pensando en lo que tú decías de la que nosotros hemos denominado acá cuota de pantalla. Y para nosotros la cuota de pantalla es importantísima porque parte de la obligación legal que tiene la autoridad es fomentar la industria. Y la única manera que tú puedes fomentar industria nacional es a través de la cuota de pantalla y es garantizando unos mínimos de que sean prestados y hechos por los locales. El tercer tema que decía Rosana que no es menos importante es todo el tema de la inversión. Nosotros hoy nuestra ley de televisión tiene una restricción para televisión abierta. Hoy la tiene porque nosotros como yo te decía somos conservadores y proteccionistas frente a quién debe tener acceso a los medios. Pero eso es una discusión que también la estamos dando y como te digo como todos estos temas van a terminar en un insumo técnico que la autoridad esperaría entregarle al sector finalizando el año o empezando el otro para empezar a discutir sobre cómo efectivamente ese modelo de televisión tiene que cambiar. El gobierno y la autoridad está comprometida en el que el primer semestre del próximo año va a presentar el nuevo modelo regulatorio porque hay que ponernos otra vez al día en el tema porque cada vez que nosotros sigamos restringiendo cosas estamos haciendo en algunos casos que los que prestan el servicio pierdan oportunidades, pierdan ingresos y lo único que nosotros queremos es que un sector como el de televisión efectivamente siga creciendo en Colombia la gente ve mucha televisión mucha televisión que ya la vemos de manera diferente claro hoy en una reunión anterior nuestros padres vieron televisión de una manera nosotros vemos de otra manera y nuestros hijos ya no ven ya lo ven en el teléfono ya lo ven en cualquier aplicación pero Colombia culturalmente ve televisión y lo ha visto durante los últimos 60 años y lo va a seguir viendo pero no lo va a seguir viendo de la manera regular como lo ha hecho entonces efectivamente nosotros también estamos en esa son nuestras mismas preocupaciones son exactamente iguales porque yo creo que le está pasando a América Latina pues para no hablar de Netflix y que cada vez tenemos ya llegamos a 700 mil en Colombia abonados y es como restringir Brasil tiene una no sé si ahorita más tarde hablaremos de eso específicamente pero Brasil tiene un modelo de tributario de Netflix maravilloso maravilloso y es que lo carga la tarjeta de crédito entonces pero seguramente ahorita lo hablaremos y es una manera de si bien es cierto no controlas el medio porque no lo tienes local pero lograste hacer una alianza con el sistema bancario vale gracias pero quería preguntarte algo porque dijiste regular los actores extranjeros pero quería porque ayer estaba leyendo la respuesta de Netflix a una consultación pública que hizo la Comisión Europea y se hablaba de extender el alcance de la normativa europea a los servicios que están fuera de su jurisdicción y Netflix decía en su respuesta que eso crearía problemas de aplicación de las normas y conflictos entre leyes de diferentes jurisdicciones y eso podría resultar en reducción leo las palabras que utilizaron en reducción de disponibilidad de contenido innovador en Europa porque estos servicios no europeos dudaría en desarrollarse en Unión Europea si eso fuera el caso claro por eso yo te decía y tal vez no me hice entender pretender regular a Netflix que esté en una plataforma o a cualquier OTT de una plataforma en otro país es imposible porque se te vuelve un modelo supranacional o sea tú cómo entras a regular un servicio que está en Italia cómo lo haces que aquí grave lo que yo te decía es que hay que tratar de regular los contenidos porque el medio o sea la plataforma es muy difícil de controlar y cuando te hablaba del caso brasileño de Netflix es que no lo regula por donde está sino regula la transacción bancaria que tú haces a todos nos cobran Netflix a través de la tarjeta de crédito mensualmente 10 dólares 8 dólares lo que fuese entonces lo que está haciendo Brasil parte de esos 8 dólares le genera un impuesto que va directamente a televisión pública pero es por la transacción y lo efectivamente lo cobra en Brasil que es el mismo método que intentaron utilizar en Buenos Aires ¿verdad? involucrar los actores de pago financiero bueno Karim ¿qué opinas tú? y yo sé que por ejemplo solucionar la simetría o sea las condiciones de juego de actores diferentes creo que juega un papel importante en tu lista de deseos para el futuro ¿no? me imagino pero quería preguntarte porque el otro hace poco la autoridad mexicana consideró que los servicios de video TT y los servicios de televisión de pago no son sustituibles por el contenido que ofrece y también por la tecnología entonces eso debilita un poco el argumento de solucionar esta simetría ok sobre la parte mexicana tengo que hablar más fuerte lógicamente la gente no me dice eso me dice que callarme mira pienso que sobre lo que ha decidido IFETEL hay mucho trabajo que es necesario porque lo que está pasando y sabes es probablemente la primera vez que TNT habla como operator de medio comparado a operator telecom pero a la fin cuando miramos la discusión que estamos habiendo nosotros lo vemos como una evolución como lo que quieren los usuarios donde que quiere que ofrecer un operator telecom o un operator de plataforma o un operator de televisión y todo que hay que responder a lo que quiere su usuario su consumidor su utente como lo quieres llamar y los problemas regulamentarios que estamos hablando aquí de OTT y todo se van a resolver según mi identificando el mercado y donde estamos andando voy a ser un poquito más específico sobre eso nosotros estamos un operador de telecomunicación en toda la parte del mundo ofrecemos servicios de negocio en toda parte del mundo en algunos países como México o Estados Unidos ofrecemos también servicios a consumidores finales pero en toda la otra parte ofrecemos servicios a grandes multinacionales pero tenemos nuestras licencias locales tenemos nuestras relaciones con el regulator locales tenemos una relación porque la ley nos obliga a tener licencia y todo y no es un grandísimo problema para el desarrollo de nuestro negocio después pienso que todos los nuevos servicios que vienen hoy y que van a ofrecer servicios a nivel local que se basan donde quieres no se va a resolver el problema regulamentando la compañía o el servicio la realidad es que los OTT o los nuevos servicios se van a desarrollar mucho y la mayor parte de estas operaciones no se van a basar en cada país te imaginas si te doy un ejemplo que no hay nada que hacer con audiovisivo los coches conectados una de las grandes evoluciones que hay hoy en el mercado es coches que están conectados a internet y los productores de coches quieren conectar todos los coches con un solo operador a nivel mundial piden a un operador de poner una sim card en todos los coches y conectarlos y te piden este BMW me la vas a conectar en Brasil y este BMW me la vas a conectar en Italia y los servicios van a ser diferentes pero a la fin la conexión es la misma ¿quién tiene que ser regulamentado? ¿el coche? ¿el BMW? ¿o el operador que va a ofrecer el servicio? ¿o el operador que vamos a utilizar para ofrecer el servicio? porque claramente el TNT va a ser un operator móvil en los 220 países que hay en el mundo para ofrecer este servicio después lo que es importante es mirar al servicio a la oferta y ver cómo se puede regulamentar o no regulamentar porque eso es el otro problema pensamos siempre en regulamentar es normal es nuestro trabajo si no hay regulamentación no tengo trabajo yo me voy a abrir un restaurante del sur de Italia con mi mujer y hasta allá probablemente va a ser más contenta mi mujer pero es importante mirar la competitividad del mercado después Netflix está un competidor claramente Netflix está ofrendo servicios muy interesantes claramente Netflix tiene que ser regulamentado o los otros servicios que hacen competencia con Netflix tienen que ser deregulamentados porque el mercado es competitivo primera pregunta segunda pregunta el usuario de hoy ¿dónde va a buscar su información? nosotros estamos probablemente la última generación que va a mirar la televisión como point to multipoint como el dominio para vosotros el sábado se mira la televisión con tu padre un programa especial la consumación de contenido hoy de la nueva generación está totalmente diferente la gente no mira la televisión la gente va a mirar a un programa específico no solo la tv pero por ejemplo sobre su ipad y no es porque no hay televisión en Estados Unidos hay una media de como cuatro televisiones por casa o algo así pero muchos de los jóvenes prefieren mirar su contenido sobre su ipad y después el contenido tiene que ser formatado de manera diferente pero también tiene que ser un contenido diferente los jóvenes van a mirar el contenido que es producido para HBO Fox y etc o el contenido también que es producido para su amigo y eso también es una otra cosa hay muchas cosas que están cambiando en el sector que están los últimos siete o ocho años ¿cuántos de vosotros saben cuando han comprado el primer smartphone? muchos de nosotros pensamos que estas cosas que tenemos en nuestras manos estaban a cosa normal se desarrolló solo en el 2007 y en medio de ocho años han cambiado totalmente la realidad del mercado después ¿cómo podemos anticipar lo que va a pasar en los próximos cinco años? es casi imposible lo importante es crear un cuadro normativo que permite el desarrollo de nuevos servicios mas que no imponen demasiada regulamentación porque eso es en mi último punto lo que es necesario es inversiones ¿ok? si la gente conoce TNT sabes que nosotros hablamos solo de inversiones ¿ok? y de modernización de regulación esto es el mantra de mi compañía y espectro y la verdad es que hoy necesitamos muchas más inversiones para desarrollar la tecnología del futuro que antes ¿por qué? porque necesitamos desarrollar red de 4G de 4G LTE 5G en 5 años cuando vamos a tener estándar de ITU constantemente estamos en ciclo de inversiones constante no estamos en el viejo ciclo de inversiones que duran 10 años hoy un operator televisivo especialmente telecom para nuestro caso tiene que hacer inversiones constantes cada 2 3 años tiene que mejorar su red ¿por qué? porque los usuarios están utilizando de manera totalmente diferente hay la red de fibra que te vas en casa o de inalámbrica se dice en español ¿no? de cabo inalámbrica gracias pero hay también la red móvil donde la gente va a consumir mucho más y la verdad es que tenemos que pensar una cosa la inversión viene en dos maneras viene o del dinero público después el Estado decide poner mucho dinero para crear su red etc eso es un modelo probablemente que no se necesita en un mercado competitivo espero o viene de los privados que pero tienen que buscar el dinero sobre el mercado hacer inversión y obtener un return over the investment que es bastante grande para justificar la inversión que está haciendo por eso necesitamos leyes que están bastante libres para promoverlo y es una cosa que no tenemos que olvidarnos cuando hablamos de nuevas reglas de regulamentar OTT de regulamentar operador telecom de regulamentar el contenido de poner las cuotas etc 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 porque a la fin se piensa regulamentar bien la verdad es que lo que funciona siempre es la calidad es la calidad del producto la calidad del servicio la innovación no se puede regulamentar y pienso que mi amigo de Microsoft va a ser de acuerdo con eso conmigo comparado a ayer sobre la discusión sobre la neutralidad de la red la innovación no se puede controlar y no se puede regular se tiene que permitir y después el regulator y por eso tenemos regulatores se adaptan y miran a los mercados donde hay competencia puede elevar el mercado donde no hay competencia pueden probablemente intervenir para permitir a la competencia de desarrollarse pero es muy peligroso imaginar de anticipar la evolución del mercado regulamentándola porque lo que pasa es que se mata se mata el mercado o se mata la inversión habíamos visto ejemplos de países yo soy italiano y hay mucho en Europa en los últimos 15 años lo habíamos pasado a hablar de buscar un modelo que permite las inversiones que permite un desarrollo y habíamos hablado 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 pero al fin no estamos poniendo las reglas para desarrollar este modelo México y Finisco es un ejemplo increíble porque han hecho en dos años una reforma no solo del mundo telecomunicación en general de todo el sector que en dos años está cambiando totalmente la realidad del mercado y es el ejemplo que puede pasar que con coraje y una política de pro inversión se puede desarrollar el mercado sin pensar solo en reglamentar todo y después vamos a hablar de impuestos pero no lo vamos a hacer próxima pregunta Jorge ¿estás de acuerdo de lo que Karim dijo? o sea no tiene sentido bueno en eso puede ser puede ser que sí en este caso o sea no tiene sentido regular nuevos servicios sino que quizás simplificar las normas que ya están para los actores existentes a ver Laura yo pienso que un buen regulador es más un organismo que puede leer el mercado leer adecuadamente el mercado para expedir regulación oportuna y adecuada el problema a mi juicio en Colombia es que hay algo nocivo en el esquema de financiación y de regulación del servicio y lo explico Colombia durante mucho tiempo tuvo una televisión que se financiaba parcialmente con los ingresos provenientes del sector privado pero tenía un gran aporte del sector central Colombia tiene una línea conservadora en cuanto a la regulación de audiovisuales y siempre ha considerado la televisión como un servicio público eso tiene una gran connotación porque el servicio público tiene una gran carga por su naturaleza pero debe tener entonces una gran protección Colombia cambió ese esquema cuando apareció la Comisión Nacional de Televisión y se volvió un mercado autónomo el Estado el sector central dejó de pasarle recursos a la televisión a pesar de que Colombia sigue creyendo en el audiovisual como un servicio público que informa forma educa y en último entretiene así lo ve así ve Colombia el modelo de televisión sin embargo la paradoja es que le dejó la carga de esa educación de esa formación al sector privado hoy en día el Estado el sector central hacienda pública no traslada un solo peso al sector de la televisión y eso se vuelve en algo nocivo porque en ese dilema que tiene hoy la televisión dice cuando llega Netflix Netflix ataca a mis proveedores de dinero y no me contribuye entonces yo tengo que regular a Netflix pero lo está haciendo desde un punto de vista netamente fiscalista viendo donde obtiene recursos económicos ese ciclo hay que romperlo porque obviamente que los operadores requerimos apoyo de las entidades del Estado pero el apoyo no puede provenir simplemente de que somos unos proveedores de dinero para el Estado debe ser una lectura adecuada del mercado saber dónde se afecta nuestra competitividad frente a otros operadores porque llegan a tener unas ventajas económicas o de prestación del servicio que afectan a su vez nuestra prestación pero no debe provenir repito de ese factor exclusivamente económico lo segundo es que yo creo que si bien es oportuno que se dé este debate en este momento Colombia necesita revisar su modelo de prestación del servicio todavía no hay bases claras para diferenciar las obligaciones de la televisión pública de las obligaciones de la televisión o de la actividad privada de telecomunicaciones en televisión repito casi que esa línea no es clara hay cada vez aparecen más proyectos de ley en donde se quiere por ejemplo que los operadores públicos y refiero a los operadores operados por el Estado tengan posibilidad de tener publicidad sin embargo el operador público no paga por su licencia no paga por las frecuencias que usa y y a su vez recibe subsidios para su financiación por parte de los operadores privados no tendría entonces lógica que obtuvieran recursos del mercado de publicidad porque le estarían haciendo una competencia que no es legítima que no es adecuada pero igualmente tampoco hay claridad y no lo digo porque yo piense que las reglas de la televisión abierta son mucho más nocivas que las de la televisión cerrada por ejemplo pero no existe consenso en que hay simetría de cargas entre estos dos sectores entonces no tenemos siquiera la casa en orden para recibir un nuevo servicio yo creo que hay que ponerle orden a la casa hay que expedir normas con la cual todos los operadores se sientan satisfechos yo sé que en un momento de regulación no necesariamente todos los actores se sienten satisfechos pero que estén medianamente satisfechos que puedan soportar las cargas que tienen hoy por ejemplo la televisión abierta acusa que tiene por ejemplo muchas cargas en relación con cuotas de programación provenientes de servicio público hay programas del senado hay intervención del presidente de la república hay mensajes institucionales cada vez aparecen más leyes que quieren imponer nuevos contenidos tenemos cuotas de cine tenemos cuotas infantiles hay una sobre reglamentación no la tiene digamos el cable pero es obvio que de pronto no la tenga porque no es la naturaleza del servicio entonces yendo al tema de las OTT yo no creo que la idea sea entrar a fijarle por ejemplo cuotas de pantalla per se hay que ver si es una actividad que se compagina con las cuotas de pantalla en la televisión abierta tienen un sentido en la televisión cerrada no lo tienen de pronto en OTT tampoco lo tengan el hecho de que paguen impuestos es algo que debería verse porque prestan un servicio o la actividad se presta en el país y algo debería remunerarse en ese sentido pero digo no tiene por qué replicarse exactamente la reglamentación que hoy existe para televisión abierta o para televisión cerrada a las OTT hay que saber leer el mercado hay que consultar con los actores y hay que hacer este tipo de foros para entender realmente qué es lo que se debe regular y yo pienso que en Colombia se debe reabrir el tema de si todo el producto audiovisual realmente es servicio público de televisión porque repito el servicio público tiene unas cargas pero debe tener unos privilegios también por ser servicio público pero unos privilegios lo tienes por ejemplo la obligación para las otras plataformas de pago de retransmitir canales abiertos yo no lo veo como un privilegio yo antes diría que eso es parte de lo que Colombia hace diferente del resto del mundo mientras en todos los países la retransmisión de un radiodifusor debe contar con su consentimiento en Colombia por una lectura de una sentencia ni siquiera es de una reglamentación pues hay un sector que dice que esa retransmisión es obligatoria sería privilegio si les pagaran sería privilegio si yo por ahí traje un dispositivo después se los muestro lo único que queremos nosotros es que el servicio de televisión abierta se le considere como lo que es mi obligación como operador de televisión abierta es llevarle la señal al público de manera gratuita y sin ningún impedimento o sea que llegue por el aire como debe llegar esa es mi naturaleza de servicio en el momento en que se me confunde con la televisión cerrada es donde la legislación se equivoca y por eso digo en Colombia lo que hay que replantear es que cada servicio cumple una finalidad y se debe respetar la manera como se ha concedido el servicio en Colombia hoy en día desafortunadamente las cifras no se conocen porque las cifras cada uno las da de acuerdo a lo que le conviene pero más o menos un 70% de la población colombiana recibe la televisión abierta a través del cable porque no tiene otra manera de recibirla la TDT va a permitir que la gente vuelva a recibir la señal del aire por donde realmente la tiene que recibir que es a través del espectro mientras eso se confunda ahí vienen los problemas de asimetrías y de mala lectura del ente regulador de cada servicio a cada uno hay que darle lo que le corresponde es lo que Juan Pablo ¿quieres primero reagir a lo que acaba de decir Jorge y también sé que tienes datos sobre el desarrollo de OTT es muy interesante para nosotros vale muchas gracias yo creo que el tema que nos reúne que ha reunido diferentes foros es regular o no regular y aquí sí tenemos que concretarnos y poner el punto sobre la I es que hay una simetría grande en toda en toda la prestación de servicios sea audiovisual tradicional o audiovisual innovador y frente a ese tema hay varios aspectos que quiero traer a colación de algunos puntos que se pueden o no atender en estas discusiones y lo primero es el primer mensaje es no podemos reprimir la innovación y la innovación no quiere decir que se se deba reprimir a Netflix como como servicio innovador pero tampoco quiere decir que se deba reprimir a los operadores que estamos pagando una licencia que tenemos unas concesiones para que podamos para que podamos para que no podamos seguir innovando y en ese aspecto uno de los primeros de los primeros puntos para nivel de la cancha de juego es el servicio requiere licencia concesión o puede tener una habilitación general y eso es uno de los puntos más claves que se deben atender en una reforma legislativa que ya estamos en mora de hacerlo tenemos en Colombia en el 2011 el congreso modificó la constitución para cambiar el esquema del sector audiovisual y desde el 2011 el próximo año ya vamos a cumplir cinco años con esa gran deuda de tener una gran ley que regule que dé soluciones a algunos de los aspectos que estamos aquí reunidos y en este primer aspecto es Netflix debería ser un licenciatario o concesionario del servicio audiovisual o es un servicio abierto donde múltiples jugadores pueden pueden acceder obviamente fomentando una mayor competencia fomentando que un mayor número de jugadores ingresen al mercado y el usuario como efecto tenga grandes beneficios de tener grandes jugadores que permita donde puedan acceder a los servicios audiovisuales y en este yo creo que es uno de los puntos claves muchos de los operadores pagan grandes sumas de dinero para ingresar a prestar el servicio y es el primer aspecto que se debe solucionar un segundo aspecto la compensación o los ingresos de contraprestación que dan los operadores por la prestación de servicio y en este y en ese sentido solo para tomar el ejemplo de Netflix aunque no podemos seguir satanizando a Netflix porque si no vamos a ponerlo como chivo expiatorio en todo lado y no vamos a solucionar el problema de fondo en Colombia conforme a un estudio de CATS sobre economía digital que patrocinó la CAF y ASIET indica que hay 600 mil suscriptores de Netflix o 600 mil usuarios actuales si uno hace la relación matemática de que significaría eso en Colombia en materia de compensación multiplicado por 3 mil pesos o alrededor de 1.2 dólares significaría que cada mes tendríamos recursos adicionales para la televisión pública por valor de 1.800 millones de pesos que eso es más o menos 642 mil dólares al año significaría unos más de 20 mil millones de pesos o alrededor de 7 millones de dólares es un recurso considerable teniendo presente que un solo canal de televisión regional público recibe alrededor de 4 mil a 5 mil millones de pesos es decir con el recurso anual que podría generarse por beneficio de Netflix se podría financiar mayor número de contenidos en beneficio de la población colombiana y especialmente para que tengamos una televisión pública de calidad en tercer aspecto pienso que es indispensable que también la televisión pública se nivele frente a otros competidores y la televisión pública va a quedar rezagada si no transmite esos contenidos en otros medios multiplataforma si solo transmitimos los contenidos públicos que son los contenidos que realmente deben interesar al Estado porque tiene una carga de pluralismo informativo tiene una carga de promoción de los valores de cada país si esos contenidos no se transmiten a través de los medios que está viendo la audiencia va a quedar rezagada a que solo un pequeño porcentaje recibe esos contenidos y como efecto peligroso una gran pérdida de valores de cada uno de los habitantes de los países y ese es otro de los temas ¿qué pasa con los valores que se deben transmitir y reflejar en el contenido audiovisual? ¿debemos establecer alguna obligación para que los contenidos multiplataforma transmitan ciertos contenidos locales? pues la pregunta es pues claro tiene que haber que todas las pantallas tengan contenidos locales o contenidos de que reflejen los valores de cada país en los medios multiplataforma sin embargo uno se pone a revisar y bueno dirá Netflix uno poniéndose en el saco Netflix o que no debería Netflix tiene contenidos colombianos en sus opciones y son contenidos que uno dice oh pues son las novelas de narcos y demás que son las que realmente se consumen y eso refleja los valores colombianos pues ahí la respuesta es no pero esa la producieron además en Brasil me parece ¿no? no digamos esa es la novela de narcos de Netflix pero también están las producidas por las operadoras de Televisión Nacional Abierta 3% es una nueva producción de Netflix con producción internacional narcos solamente el actor es brasileño bueno y no metamos en el tema del contenido que acabo de mencionar pero es solo uno de los temas adicionales que se debe discutir y frente a ese tema viene también muy hilado y conectado y es que está pasando con esa transmisión de datos personales que también el usuario está brindando a través de contenido multiplataforma nos están monitoreando obviamente en gustos en preferencias y a través de esos gustos y preferencias también nos pueden ofrecer otros servicios de marketing leía una estadística y alrededor de 3.000 compañías al año se crean en marketing digital es decir ese tipo de compañías que captan datos personales para conocer las preferencias y gustos y generar nuevos productos o generar que nos recibamos mayor número de publicidad en aspectos concretos que nos interesa y para finalizar yo creo que para que podamos abrirle el micrófono y es qué ley y el último tema y yo creo que es la base de todo qué ley debe aplicar sin lugar a duda estamos en un frente a servicios que tienen efectos concretos en los países aunque no sean generados directamente en el país y en el derecho ha habido diferentes soluciones en ese aspecto la extraterritorialidad de la ley funciona para ciertos para ciertos para ciertos asuntos concretos como pues obviamente asuntos graves como en materia de derechos humanos violaciones en materia penal pero en este caso no podemos estar sometidos a que el contenido tipo Netflix o resto de plataforma Hulu o lo que sea tengamos los usuarios que acudir a tribunales extranjeros para hacer valer nuestros derechos entonces pongamos la ley de California para todos acudamos a los tribunales de California todos y una vez no acudimos a los tribunales colombianos si queremos nivelar la cancha de juego esa es una de las discusiones también me puse a leer cuáles son los códigos que la ley de California tiene 18 códigos y 18 códigos que la verdad no pude lograr alcanzar el punto concreto de que regula los servicios de OTT en la ley de California sin embargo si uno lee todos los términos y condiciones de todos los servicios multiplataforma todo tiene que acudirse a los tribunales de California cuando se presenta alguna inconformidad o alguna discordancia frente a algún derecho que resulte violado por la presión de servicio de este extranjero bueno aquí los puntos Karim quiere reaccionar a lo que estaba diciendo una cosa sobre para la presión su la la Gracias.